¿Qué es la acupuntura? Yo creo que tiene varios aristas positivas. La primera vendría siendo que es un reconocimiento dentro de todas las prácticas que se consideran o alternativas o complementarias o integrativas. Solamente la acupuntura es una de las tres que ha sido legislada en Chile y es la única que ha sido integrada dentro de FONASA. Lo que quiere decir que uno, dentro de la población, ha mostrado efectividad y dos, desde el punto de vista académico, ha mostrado evidencia científica suficiente para ser reconocida. Desde otro punto de vista, quiere decir que finalmente la acupuntura se va a poder masificar en el país. Hasta el momento, hasta la fecha, queremos decir que la acupuntura se empezó a practicar en Chile desde los 70. Llevamos casi 50 años de práctica de acupuntura en la cual ha sido solamente para aquellas personas que tienen las condiciones para hacerlo. Y a través de FONASA, obviamente, hoy día en los hospitales o en todos los establecimientos públicos, se puede masificar y la gente se puede beneficiar de esto. Al mismo tiempo, puede ser también integrado en la ISAPRES, que ya está ocurriendo y esperamos que dentro de los próximos 8 meses las distintas ISAPRES puedan tener distintas prestaciones dependiendo de sus políticas que vayan a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!